La provincia oficializó su propuesta salarial a gremios de la Administración Central y Docentes. La oferta es de un 102% anual, llegando a un 97% a diciembre, más un 5% en enero de 2023. Terminamos la reunión paritaria, hubo un trabajo previo a la realización de esta instancia que tuvo que ver con labor en la comisión técnica, con buscar referencias a los efectos salariales y también, lógicamente, por parte de la Ministra y de los funcionarios del Ministerio de Educación y los representantes de los gremios en lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, con cuestiones que hacen a lo académico. Adelantábamos hoy a la mañana que en términos globales la provincia hace una única propuesta. En el caso particular del sector docente, tiene un componente nacional que impacta porcentualmente y eleva lo previsto por la provincia unos puntos más. En promedio, digamos, podríamos estar hablando que hay 4 o 5 puntos adicionales en virtud de lo que aporta Nación al salario docente. Y de manera tal que en este momento, esperando la respuesta que puedan ir brindando cada uno de los sindicatos respecto del ofrecimiento, me parece que en términos generales se trabajó con la idea de preservar el poder adquisitivo del salario en un contexto en el cual la inflación en la Argentina es alta. Esperamos, mañana vamos a conocer los índices, que esta curva se empiece a quebrar. Decir que no conocíamos estos índices inflacionarios desde la parte anterior a la convertibilidad, de forma tal que particularmente durante este año hubo un trabajo en la provincia y en los gremios en general, muy arduo en todo lo que tuvo que ver con la negociación. Le agregamos para los docentes una mejora sustantiva en los salarios de los directivos y supervisores, que eran salarios que venían retrasados de alguna manera. Estamos proponiendo cuatro cuotas de 23,75% sobre el complemento jerárquico que se van a pagar en enero, marzo, mayo y julio y que importa un beneficio significativo en la recomposición de la relación entre los cargos jerarquizados y los cargos de base. ¡Gracias!